En gira de trabajo el gobernador del estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, realizó la inauguración del parque Guillermo Valle y la esperada remodelación de las escalinatas a los héroes en la ciudad capital, lo que representa otros dos atractivos turísticos que se suman a los puntos estratégicos para los visitantes nacionales como internacionales. En el evento González Zarur se hizo acompañar de los funcionarios de primer nivel que integran su gabinete, además de la presencia del presidente municipal de la ciudad capital, Adolfo Escobar Jardines, y familias tlaxcaltecas que se congregaron para realizar un recorrido por los más de 300 escalones que conforman la estructura de uno de los puntos más emblemáticos de la entidad. Ahorita le estoy entregando a la ciudadanía y al municipio la rehabilitación de este parque, del parque Guillermo Valle. Le comentaba también al presidente municipal que ahora en todos los parques y en todos los espacios que hemos recuperado, también en las plantas de tratamiento estamos poniendo alumbrado solar de celdas, porque eso permite que no le deje yo la carga del pago de la energía eléctrica al municipio. Y por otro lado también pues no perjudicamos a la atmósfera con la electricidad, porque a final de cuentas para obtener electricidad pues se necesita o bien a través del agua, de las grandes presas, o del combustóleo, o del gas. Y entonces bueno, todo eso a final de cuentas se contamina el medio ambiente. Esto después de haber inaugurado el parque Guillermo Valle a la altura de la esta bandera, el cual luce impresionante con sus juegos de luces y sus aguas danzantes. Alrededor de las 7.30 horas el jefe del ejecutivo recorrió el lugar deteniéndose por unos momentos al par de su familia, quienes pudieron observar la impresionante vista de la que se goza desde el nuevo mirador ubicado al pie de la estatua, Ashikotenkal Atsayakansi, que se yerga imponente en la parte superior de los peldaños de cantera que lucen impecables, con las luces indirectas que fueron colocadas para un mejor lucimiento. Al par de esto, el titular del gobierno estatal adelantó que falta poco para cristalizar dos de los proyectos más importantes de su administración, como lo es el Centro de las Artes en Apisaco y la Ciudad Judicial, que albergará toda la infraestructura del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, incluido el Centro de Documentación y Digitalización Federal y los juzgados federales y estatales. Posterior al evento protocolario, los asistentes a esta inauguración se dieron cita a la entrada de la redifusora estatal para disfrutar de la música del mariachi Águilas de México y de antojitos mexicanos preparados especialmente para la ocasión, mismo que interpretó a González Arur las tradicionales maianitas con motivo de su cumpleaños. ¡Gracias!